Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor, amor Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi, ni en el corazón Oh, 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 baby